Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la madre del conocido actor Mert Ramazan de Mira ha abierto el velo sobre los motivos detrás de la separación de su hijo y la talentosa actriz Afra Zaraolu. En una entrevista exclusiva con una revista de entretenimiento turca, la madre de Demir compartió detalles sobre la ruptura, revelando que las diferencias irreconciliables y las disputas frecuentes llevaron a la pareja a tomar la difícil decisión de separarse. Nos separamos de Afra Zaraolu porque simplemente no podíamos entendernos, confesó la madre de Demir con franqueza, sus palabras impregnadas de un tono de pesar. Hubo muchas discusiones y tensiones entre ellos que finalmente los llevaron a seguir caminos separados. Si bien la madre de Demir no entró en detalles sobre la naturaleza específica de las disputas entre su hijo y Zaraolu, sus palabras arrojaron luz sobre los desafíos que enfrentan muchas parejas en el mundo del entretenimiento, donde las agendas ocupadas y las demandas profesionales pueden ejercer presión sobre las relaciones personales. La noticia de la separación de Mert Ramazan Demir y Afra Zaraolu ha generado una gran especulación entre los seguidores de ambas estrellas, muchos de los cuales expresaron su sorpresa y tristeza ante la noticia. La pareja, conocida por su química en pantalla y su aparente compatibilidad fuera de ella, ha sido una de las parejas más queridas del panorama del entretenimiento turco. A pesar de la tristeza que acompaña a cualquier ruptura, la madre de Demir expresó su deseo de que tanto su hijo como Zaraolu encuentren la felicidad y la realización en sus futuros caminos. Ambos son personas talentosas y dedicadas en su campo, comentó. Espero que encuentren la paz y la felicidad que merecen. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.